Esta historia es increíble, han sorprendido al conductor de una ambulancia manejando borracho en Bogotá. La prueba de alcoholemia que le practicaron los policías de tránsito dio como resultado grado 2 de alcohol. La Secretaría de Salud indicó que adelanta ahora una investigación contra la empresa a la que pertenece el vehículo con el fin de esclarecer los hechos. La compañía podría incluso perder su licencia de operación. De acuerdo con el balance de las autoridades, en las últimas 24 horas fueron descubiertas más de 200 personas conduciendo bajo los efectos del licor en todo el territorio nacional.